¿Desde cuándo estar en las nubes todo el día es algo malo? ¿Eh? Con los super descuentos que tenemos en Canary Fly para este Black Friday, ¿cómo no vas a querer estar en las nubes? ¿Qué? Sí, sí, tú. Solo esta semana descuento del 30% para volar en todas nuestras rutas del 9 de enero al 29 de febrero. Canary Fly. Paga menos, vuela más.